El presidente estadounidense Barack Obama anunció hoy la conmutación de la pena a la ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a Wikileaks mientras era analista de inteligencia militar. Manning, que entonces se llamaba Bradley y comenzó un tratamiento de cambio de sexo para ser mujer, intentó suicidarse en dos ocasiones en una cárcel militar de Kansas. Había sido condenada a 35 años de prisión. Ahora será liberada el próximo 17 de mayo. Manning habrá pasado casi cuatro años en total en la prisión de Fort Leavenworth, en un régimen carcelario que, según miembros de su red de apoyo, le habría acabado llevando al suicidio. Manning se declaró culpable durante su juicio y pidió perdón por la filtración de centenares de miles de documentos de las guerras de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado, por lo que fue condenada a la mayor pena para una filtración a los medios de la historia estadounidense. La semana pasada, la Casa Blanca reconoció la importancia del arrepentimiento expresado por Manning, quien en 2013 pidió el perdón presidencial. También esa semana, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, dijo que de darse el perdón a Manning, se entregaría a las autoridades estadounidenses.